A un año y cuatro meses fue sentenciado el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jofre Poma, por el delito de paralización de un servicio público en la provincia de Sucumbíos durante las últimas manifestaciones. Su abogado anunció que apelará a esta decisión. El juez David Hacho emitió una sentencia condenatoria para las nueve personas procesadas por el delito de paralización de un servicio público, tras ingresar el pasado 7 de octubre durante las manifestaciones al Pozo Petrolero de Petro Amazonas en Lago Agrio y obligar a técnicos del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, a suspender la extracción de crudo. Cuatro personas fueron sentenciadas en calidad de autores a cuatro años de prisión, mientras que otras cinco en calidad de cómplices. Entre ellos están el asambleísta Jofre Poma y el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, a quienes se les condenó a un año y cuatro meses. La apelación se tendrá que poner dentro de los tres días después de que salga por escrito la notificación de la sentencia. El día de hoy día fue simplemente oral. Las agravantes dicen que es haber cometido en tumulto la infracción, cuando dice que el mismo juez que mis defendidos no estuvieron en el lugar donde se cometieron las infracciones. Además, el magistrado dictó una multa de cuatro salarios básicos unificados y una reparación de seis mil dólares que deberá pagar cada uno. Según la defensa de Poma, aún no ha perdido la calidad de asambleísta, por lo cual solicitó la suspensión condicional de la pena para cumplirla en libertad. Uno de los requisitos es de que la sentencia no exceda de un tipo penal de cinco años y estamos dentro de eso. Y seguramente Jofre Poma Herrera, a más tardar el día lunes, estará libre y retomando su curul en el Congreso Nacional. La dirigencia se efectuará este sábado a las diez horas en la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Medios Públicos. ¿Por qué?